Continuamos con más información. Es común escuchar en las noticias que padres y madres le ocasionan lesiones fuertes a sus hijos o incluso llegan al homicidio. ¿Pero por qué padres y madres pueden llegar a asesinar a sus hijos? Hoy en Información de Interés hablaremos de este tema. Dos ejemplos recientes son el de una madre que abusaba sexualmente de su hijo, se grababa y vendía ese contenido o de un padre que asesinó a su hijo porque éste no apagó un bombillo. Hay que partir que existe un estado mental caracterizado por una percepción distorsional de la realidad y esto es movido por el estrés, la frustración, la impulsividad, trastornos comportamentales, lesiones y traumas. Dentro de causas psicológicas en cuanto a la violencia podemos hacer unas subdivisiones de dos grupos hablando desde un contexto psicodinámico y psicopatológico. La parte psicodinámica es este aprendizaje adquirido en primera persona, algo que sea automáticamente. Primero se puede dar por imitación y también por modelado. Adoptan las conductas de esa persona y se vuelven como esta persona o ese ser influenciado a seguir. Lo otro es la parte de la frustración y aquí se caracteriza la parte de la angustia, el cólera, también la agresividad. Hay que tener en cuenta también las impulsiones instintivas, a qué me refiero, la supresión o la represión, también detención y estados de crisis y también un bajo control interior y acabamos de una carencia de autocontrol y hay una lucha interna entre el individuo y las normas como tal. Lo otro es la parte psicopatológica y aquí si hablamos de que la agresión se da sin un motivo aparente, sin un estímulo y podemos hablar de una afectación del sistema límbico, de cuadros de demencia, crisis distímicas, también cuando hay un consumo exorbitante de alcohol, de drogas, de sustancias, puedan haber antecedentes de psicopatía, de sociopatía, de esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, incluso hay personas que pueden combinar ansiolíticos y antidepresivos y también tener algún tipo de trastornos psicosomáticos. Detectar una persona con la inclinación hacia la agresión a sus seres más allegados es fundamental para evitar una tragedia. Familiares, docentes, amigos e incluso vecinos pueden llegar a salvar una vida. Por ello, a continuación, algunas características de una persona con tendencia a lesionar. Siempre es un tanto complejo probar como unas características como esenciales, un perfil por así decirlo. Suelen tener un control excesivo frente a la crianza y la disciplina. Los métodos de enseñanza se basan más que todo en la parte de agresividad. Entonces hablamos de insultos, de amenazas, de intimidación, de golpes. También utilizan lenguajes muy toscos, vulgares, obscenos, suelen incluso amenazar e insultar a sus hijos en público. Suelen también discriminar, minimizar los hechos y también justificar las acciones. Estar alerta y buscar la ayuda es fundamental para que una tragedia pueda ser evitada.